Hola amigos de Un Poquito de Todo, soy Natalia Giraldo y me encuentro aquí en el Georgia Brown porque estamos viviendo la experiencia del Super Bowl que este año va a ser aquí en Houston, así que voy a vivir un poquito de la experiencia, así que a ver cómo me va. Bueno, yo ahora me encuentro aquí en el área de una de las experiencias que tiene el Georgia Brown en el día de hoy y ahorita voy a ver si puedo hacer un gol de campo, así que a ver cómo me va. Y bueno, sigo aquí en el recorrido de la NFL y ahorita estoy en esta dirección y tengo que pegarle la pelota y bueno, a ver cómo me va porque la verdad no tengo buena punta teoría, pero vamos a ver. Y bueno, me encuentro aquí en otras de las atracciones que hay en la experiencia de la NFL, aquí tenemos a los uniformes de los jugadores, también tenemos las banquetas, estilo como de los vestidores, así que vamos a ver qué más atracciones conseguimos aquí. Y bueno, me encuentro aquí ahorita afuera del Georgia Brown, estoy en el Discovery Green, estoy con toda la gente del público, hay aquí diferentes actividades, comida, va a haber conciertos, así que vamos a explorar un poquito y a ver de qué me encuentro acá. Y bueno, me encuentro aquí en una de las actividades más que hay aquí para disfrutar en el Discovery Green, atrás de mí una de las cadenas más importantes de deportes ha puesto su set, muy pronto van a estar los coaches, los jugadores, así que acompáñenme para ver qué más se puede disfrutar acá. Bueno, creo que es un lugar padre para divertir, para gozar del fútbol americano y para pasarla muy bien con familia. La experiencia vivida por lo de la NASA es una gran experiencia, que no te pudiste imaginar, creíste que andabas en Marte y todas las actividades que tienen ahorita son estupendas. Uno puede andar caminando tranquilamente con la familia, admirar todos los diferentes equipos que están aquí en esta tarde, con los cascos, tomarse fotos, es un recuerdo que queda muy bonito para las familias. Bueno, mi experiencia aquí en la NFL ha sido lo máximo, espero que se hayan divertido, hayan disfrutado. Yo soy Natalia Giraldo y esto es un poquito de todo con Vania. ¡Gracias!